A Guatalá, ¿qué que me gusta más cantarle? El que más le explica. Guatalá dice, el camino que dista de la tierra a lo desconocido, quien lo marca es Guatalá. Y cuando se canta, se canta, se canta. O Guatalá, marcaste el camino de la vida de esta gente. Ahora vas a marcar el camino cuando esta gente no exista. Quiere decir, para nacer, naces con el manto de un Guatalá. El esbo, si no le pones el paño blanco, no camina. Pero cuando te mueres, se pone el paño blanco, el pedacito negro, pero el que amarra la isba es el paño blanco. Entonces, para nacer, para vivir, para la paz, para todo, sin Guatalá no hay nadie. Entonces, para mí, lo más grande que hay en el mundo es Guatalá. Después de Guatalá, para mí no hay más pueblo. Guatalá, marcaste el camino. Guatalá, marcaste el camino. Guatalá, marcaste el camino. Guatalá, marcaste el camino.